hoy te traigo cuatro prácticas que te mantienen en la pobreza la primera es tener un san un san es como de la época de los 1900 o sea en esta época una persona que está participando de un san es una persona que está perdiendo dinero si tú has escuchado el tema de inflación el tema de inversión por ahí cuando tienes un san te estás perdiendo de ganar un retorno por tu dinero estás asumiendo un riesgo altísimo de que la persona que está manejando el san o sea dependes mucho de esa confianza es una práctica bonita en el término de comunidad de obligarte a buscar ese ahorro he visto familias que se comprometen con buscar ese ese pago y tener ese número y que si no es así entienden que no se puede ahorrar pero cuánto dinero estás dejando de ganar por mantenerte en la época de antes de que todo tuviera como que fuera fácil acceso y que fuera realmente amigable entrar al sistema financiero o sea no no y no y no otra práctica vivir endeudado hay personas que terminan una deuda y entienden que es en automático que ya pagué tal electrodoméstico ahora tengo el crédito disponible voy a tener otro me llamaron del banco y me ofrecieron una tarjeta y tengo una tarjeta más o sea analicen en el año cuánto le pagan al banco por mantener o sea el costo financiero de todos los productos que tienes analízalo porque eso te va a ayudar a entender que no es gratis entonces solamente mantén productos que sumen dinero a tu bolsillo y ten mucho cuidado de llenarte de productos que te van a costar el tema de vivir endeudado es una tendencia incluso cultural si tú has tenido ese ejemplo de que para salir adelante tienes que tener deudas el dinero del banco es una palanca siempre y cuando tú la utilices para financiar activos que te van a dejar más dinero si yo tengo un salón de belleza y yo tengo un préstamo para pagar una planta eléctrica y los clientes del salón de belleza pagan esa planta eléctrica eso es una deuda buena porque me va a ayudar a producir más dinero pero generalmente una persona que vive endeudada es una persona que financia deudas de consumo con el préstamo o que tiene todo el tiempo que aunque sea cuotas aunque sea que todo lo tiene que comprar debiendo me voy más lejos una persona que tiene el hábito de vivir endeudada le debe a un familiar aunque tenga el dinero dice y págalo tú que yo luego te lo pago o sea hay personas que les cuesta pagar aunque tengan dinero o sea eso eso es algo que lo he visto mucho y que se debe trabajar porque vivir endeudado por deporte no es algo sano lo anormal debería ser que tú tengas que acudir a una deuda porque no puedas cubrir se supone que una deuda viene cuando tú no tienes la capacidad financiera de hacer frente a una situación a un compromiso una deuda es literalmente una falta de planificación y de responsabilidad tuya ante tu dinero si se da una situación inesperada que te lleva a endeudarte una enfermedad una pérdida de un trabajo una o sea cualquier situación externa incluso climática incluso de tema de guerra de país o de una persona que se divorcia o sea o te nació cualquier situación te puede llevar a endeudarte lo que no está bien es que tú normalices estar endeudado todo el tiempo lo otro dejar tu dinero en tu cuenta de débito hay personas que tienen que tener zara tengo que tener un millón de pesos en el banco si yo no tengo un millón de pesos en mi cuenta no me siento bien no o sea calcula tú puedes hacer así mira por un millón de pesos yo pierdo en el año 8% o por ejemplo una persona que tiene un millón de pesos pierde anualmente 80 mil pesos simplemente por dejar el dinero en el banco solamente con el tema de la inflación en momentos donde la economía tiene inflación tú tienes que tener tu dinero en algo que te dé además de guardarte el capital que te dé una ganancia que te dé un retorno entonces usar tu tarjeta de débito o trabajar con débito es totalmente contra inteligente para tus finanzas entonces que yo sugiero dejar el mínimo dinero en el banco calcular por lo menos tres meses de un fondo de emergencia incluso hay cuentas donde en el mismo banco hay cuentas que fomentan el ahorro y te dan a ganar un porcentaje anual especial y sobre todo no te van cobrando una mensualidad por mantener dinero en la cuenta entonces ahí tú usas el dinero ahí tú usas ese dinero en banco pero todo lo demás ve creando ve buscando la manera de crear un portafolio de inversiones hay muchos instrumentos donde además de ahorrar tú puedas ganar entonces ahí tú tienes como hacerle frente ante ese cálculo si todavía no lo entiendes busca cuál es la tasa de inflación en este momento y haz el cálculo con el dinero que tú tengas en la cuenta y vas a entender ah mira este último año yo he perdido tanto por dejar este dinero en la cuenta eso no, no y no otra práctica en la que no deberías caer que te impide ser rico es comprar dólares sí, así mismo comprar dólares para simplemente dejarlos en una cuenta eso no funciona eso no te va a ayudar a nada la única ventaja de tu comprar dólares es ubicarlos en una fuente de inversión que te permita además de guardar una moneda distinta a la de tu uso regular ganarle un retorno a esos dólares a mí me encanta invertir en dólares porque eso te va a permitir luego adquirir ya sea inmuebles ya sea viajar ya sea un vehículo porque todos los grandes bienes en nuestro país uno los o en muchos países de Latinoamérica tú los adquieres en dólares pero comprar dólares para dejarlos en una cuenta no tiene ningún sentido o sea comprar dólares necesita que tú tengas un plan y que tú identifiques en qué instrumento tú los vas a invertir para además de acumular dólares que esos dólares tengan un propósito de inversión espero que estos cuatro puntos el primero es no san el segundo es no vivir endeudado el tercero es no dejar el dinero en una cuenta de débito y el cuarto comprar dólares por comprar que estos cuatro puntos tú los tomes en cuenta para que tengas una vida con mayor riqueza y mayor salud financiera seguimos avanzando